La ardilla amado nervo La ardilla corre, la ardilla vuela, la ardilla salta como lo cuela. Mamá, la ardilla, ¿no va a la escuela? Ven, ardillita, tengo una jaula que es muy bonita. No, yo prefiero mi tronco de árbol y mi agujero. ¿Te la leo otra vez? La ardilla amado nervo La ardilla corre, la ardilla vuela, la ardilla salta como lo cuela. Mamá, la ardilla, ¿no va a la escuela? Ven, ardillita, tengo una jaula que es muy bonita. No, yo prefiero mi tronco de árbol y mi agujero. Esto fue Videolibros para el Proceso Lector Una producción de ProfesorToledo.cl Si le gustó el video, dele un me gusta, compártalo en sus redes sociales y suscríbase a mi canal. Esto es todo por hoy y muchas gracias por su atención.